Y al principio adelantábamos, ¿no? Se viene otro aumento. Esta vez es el GNC porque son 6 pesos que se incrementan, ¿no? El costo que ya tenía va a pasar entonces a incrementarse entre un 25 y un 29%. Y justamente estuvimos en conversación con quien es el titular de Capega que confirmó este incremento. Hoy los tucumanos amanecieron con un nuevo incremento en el GNC. Sí, en realidad a partir de anoche, ayer fueron publicadas las nuevas tarifas del gas en el gas. Y a partir de que tomamos conocimiento de los nuevos valores en el costo del gas para las estaciones de servicio de GNC, las estaciones decidieron trasladar parte del aumento al precio público, teniendo en cuenta de que el aumento del gas en boca de pozo para las estaciones de servicio tuvo un incremento de un 81% y solo fue trasladado un 29% al precio público, debido a que era imposible trasladar ese 81% porque el precio hubiese sido... pasaría a quedar fuera de competencia el GNC con respecto al combustible líquido. Así que a partir de anoche ya las estaciones de servicio comenzaron a trasladar este aumento porque el costo rige a partir del 1 de octubre, el nuevo costo. ¿Cómo quedan los precios? Y los precios van a rondar seguramente en una banda entre 21.89 y 21.99, más o menos son los valores estimados a los cuales las estaciones de servicio van a incrementar los valores. ¿Y se esperan más aumentos? En lo que se refiere al costo del gas, no. Aparte del aumento del costo del gas, también hemos tenido aumento en la tarifa de la luz, aumentos salariales, los cuales no han sido trasladados en un 100%, o sea que en la medida que el precio de la nafta super vaya incrementándose, seguramente el GNC va a ir reacomodándose para poder absorber todos esos aumentos que se han dado. ¿Cuándo sería esto? No, no te lo sabría decir porque tenemos que esperar a que se den, seguramente los incrementos salariales van a ser antes de fin de año.